Como esto termine saliendo a Rainbow Six, creo que es de las cosas más lamentables que ha hecho Ubisoft dentro de este juego. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six. Y hoy vuelven las filtraciones, vuelve el contenido que va a llegar con esta nueva temporada de Winshells, que por cierto, sale cuando estoy publicando este vídeo dentro de dos días, el día 10 de septiembre. Y hoy, amigos y amigas, vamos a hablar de una filtración que se hizo ya hace unos cuantos días sobre el evento, el evento principal que va a llegar de Halloween a Rainbow Six. Que como bien estáis viendo en pantalla, amigos y amigas, efectivamente, una vez más, no sé por cuántos años seguidos llevan metiendo el mismo evento, vuelve Doctor Curse, que al final, bueno, para la gente que no lo haya visto, es un pilla-pilla normal y corriente de atacantes contra defensores, ¿vale? En el mapa de parque de atracciones antiguo, principalmente. Y bueno, aquí tenéis un pequeño gameplay mío de hace unos cuantos años, la verdad que, que bueno, podéis ver la diferencia del tiempo, en donde podéis ver un poco de gameplay, como digo, para la gente que no haya visto nunca este modo de juego, que además lleva ya siendo el evento grande de Halloween de R6 de Rainbow Six desde hace mucho, mucho tiempo. Lo llevan repitiendo tal cual y, pues nada, pues parece ser que este año, pues no va a ser menos. No va a ser menos porque Ubisoft lo va a volver a introducir en el juego Doctor Curse. Va a ser el nuevo evento de Halloween de Rainbow Six y, pues nada, si queréis ver gameplays y todo esto, en mi canal de YouTube, como digo, tenéis vídeos. Pero lo importante, y es a lo que quiero llegar en este vídeo, es lo que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Tengo aquí otro vídeo preparado, donde vemos las skins, la colección que han habido, pues bueno, estos años atrás, de hecho el año pasado. La colección, en este caso de Alpha Pack, que vale aproximadamente 100 dólares toda la colección, pues bueno, lo que estáis viendo en pantalla, amigos y amigas, va a ser la nueva colección de este nuevo evento, Doctor Curse, que no es nuevo porque lo han copiado y pegado, que es lo que hacen todos los años. Pero lo que suelen hacer es actualizar, pues en este caso, la colección, para sacar más dinero, ¿no? Cambiar las skins y que la gente que no haya jugado nunca o no haya tenido ninguna skin de Doctor Curse o le guste mucho, pues pueda comprarlas, ¿no? Bueno, pues la cosa es que este año van a sacar una nueva colección, pero va a ser como un remake de la colección que hubo el año pasado. O sea, son las mismas skins, pero cambiándole el color y poco más. Los uniformes son los mismos, las skins de armas son las mismas, todo es lo mismo, solo cambian colores y nada. O sea, tonterías. Y claro, te lo van a vender como una colección nueva. Te lo van a vender al mismo precio que la colección del año pasado, es decir, a 100 dólares toda la colección. O sea, me parece una absoluta locura. Por ejemplo, este skin de Doc. Mirad esto. O sea, este es el uniforme que tenía Doc el año pasado. Fijaos, en este caso, el uniforme de Doc este año. O sea, es que es igual. No cambia absolutamente nada. La cabeza es la misma. Esta sería la skin de arma para la MK de Dokkaebi y de Aruni, que es exactamente la misma que hemos tenido, pues bueno, el año pasado, ¿no? O sea, son cosas que, no sé, me parecen increíbles. Por cierto, lo gordo que estaba hace dos años, porque esto es de hace dos años, no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Lo que hemos cambiado, chavales. O sea, la madre que me parió, es increíble. Fijaos la cabeza de Aruni, ¿vale? Esta era la skin de cabeza de Aruni de hace dos años, ¿vale? Pues ahora vais a ver, fijaos, es esta. Ahora vais a ver lo que le han hecho ahora para esta nueva colección. Fijaos, este es el uniforme entero. Esta es la cabeza de Aruni nueva, ¿vale? Esta es la nueva cabeza de Aruni. No le han cambiado absolutamente nada. De hecho, es que es la misma. Es que no le han cambiado nada. Es que la skin es igual. O sea, solo le cambian un poco el color. No me lo puedo creer, tío. Es que es la misma. Fijaos, o sea, Dios mío. Es que no le han cambiado nada. Mira eso, por Dios. O sea, es que es igual. Solo le han cambiado el puto color, tío. No tiene ningún tipo de sentido mirar esto, tío. O sea, fijarse la diferencia que hay entre skin y skin. Y te lo van a vender como un pack nuevo completamente, ¿sabes? O sea, no me lo puedo creer, tío. Es una locura. Yo creo que es de las cosas... Ubisoft, de verdad, para este tipo de cosas, tío, son los más lamentables y los más... Los más cara dura que hay, yo creo que en toda la historia de los videojuegos, tío. O sea, fijaos. Este skin de Hela es exactamente igual a la skin que sacaron hace dos años. O sea, exactamente igual. Fijaos cómo era la de hace dos años. O sea, es que está peor. Es que es más fea, tío. No me lo puedo creer. O sea, es que es igual. O sea, es increíble. No sé, dejadme aquí abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis. Este es el uniforme de Hela. Fijaos cómo era el uniforme de Hela, pues eso. Hace dos años. O sea, es que son iguales. No tienen... O sea, literalmente son iguales. Esta es la cabeza de Hela. Esta era la cabeza de Hela hace dos años, ¿vale? Y esta es la cabeza de Hela dos años después. O sea, igual pero descolorida. Es que no tiene ningún tipo de sentido, tío. Me parece acojonante, la verdad. O sea, me parece acojonante. Esta es el uniforme de Hela y este es el uniforme de Hela. Lo peor es que la gente, que obviamente no puedo jugar o obtener estas skins hace el año pasado, se gastarán 100 pavos o se gastarán créditos 06. No 100, pero a lo mejor 50, 20, 30 en tener alguna skin como esta, ¿no? No sé, la verdad me parece una tomadura de pelo muy pero que muy grande. Tener una cara de muy poca vergüenza, la verdad. O sea, hay que ser muy cabrón para hacer esto como compañía. Os lo digo completamente en serio. O sea, a mí me parece una cagada increíble. También han hecho más cagadas que vamos a comentar en esta nueva temporada Twin Shales. Porque hay cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Y es que parece que lo hacen apuesta para reírse de la gente. O sea, de verdad. Pero bueno, la skin de Jackal, exactamente la misma. La skin de Jackal, fijaos. O sea, vamos a ver si la podemos encontrar. Porque la skin de Jackal creo que en este vídeo no... Bueno, no la muestra como tal. La verdad, creo que no. No la muestra. Es que este vídeo estuvimos reaccionando a lo que era un poco la colección por encima, ¿no? No toda. Bueno, esta sería la skin de arma de Jackal que hemos visto antes. O sea, exactamente la misma. Es exactamente la misma. Fijaos. Es exactamente la misma. No tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno. Yo qué sé. Chavales, dejadme aquí abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis vosotros, la verdad, de todo esto. Es increíble lo que hace Ubisoft con este tipo de cosas, la verdad. Pero ya os digo que no tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Yo creo que esto la gente debería penalizarlo en el sentido de que, tío, que nadie comprase absolutamente nada. Y que literalmente se quedasen con cara de tontos viendo que la han cagado muchísimo, ¿no? Les da igual porque, ya te digo, o sea, es que es la misma, tío. No me lo puedo creer. Es que es la misma pero en color rojo, tío. O sea, Dios mío, de verdad. Es que es para, yo qué sé, tío, escupirles en la cara, tío. Y decirles, pero esta puta mierda, ¿qué coño es, tío? O sea, de verdad, ¿te estás rullendo de mí? ¿O qué? O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno. Gente, espero que os haya gustado este vídeo. Solamente quería que vieses esto. Quería que supieses que va a volver Dr. Kurs probablemente a Rainbow Six este mismo año en Halloween. Y nada, pues que me dejases abajo en los comentarios esto. Esto es la colección que va a venir. Fijaos, tío. Es que literalmente es que es igual pero con el color cambiado, tío. Es que es igual pero con el color cambiado, tío. Es que no me lo puedo creer, tío. Es exactamente la misma skin pero con el color cambiado, tío. Esta skin era de mis favoritas. De hecho, tengo un vídeo exclusivo. Bueno, esta es la cabeza de Jackal, por cierto. Esta es la cabeza de Jackal que en vez de ser roja es azul, ¿no? La de este año, digo. De verdad. Increíble. Este es el uniforme y la cabeza de Azami. O sea, fijaos. De Melusi, perdón. O sea, increíble, tío. Increíble. Increíble. Dejadme aquí abajo en los comentarios qué pensáis, chavales. O sea, a mí me parece una falda de respeto brutal. Y de verdad es de ser muy caradura y de tener muy poca vergüenza de hacer esto. Sinceramente. O sea, os lo digo completamente en serio. Me parece ser un caradura tremendo. Así que nada. Gente. Dejadme aquí abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis. Un like, una suscripción. Se agradece. Comparte este vídeo para la gente que todavía no sepa que Dr. Curse va a ser el evento principal, como digo, de Halloween, de Rainbow Six. Y que tampoco haya visto el tema de la colección. Compartirlo. Dejar un me gusta, un dislike, cualquier cosa. Lo que queráis, un comentario dándome vuestra opinión. Comparte este vídeo por Twitter, por Instagram, por Facebook, por cualquier plataforma, por Telegram. De verdad, me da absolutamente igual. Comparte el vídeo. Un placer. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Peace, adiós.